estoy en este momento recogiendo las cartas porque ellos pretendían hacerme trampa en este momento donde por primera vez en el reto a que te mojo es dos contra uno si patricia al escano quiso sumarse pero andrea dijo yo soy fuerte y poderosa y yo puedo como dijo yo puedo con los dos vamos de una vez a repartir las cartas rene y josephelen versus andrea yo no hice nada ya saben cómo es el juego automáticamente usted en casa abran las apuestas buenos días te ven a ver quién gana si los guapos o la bella de la casa me voy a dar la vuelta porque yo no traje hoy vestido de baño y tampoco traje ropa interior mentira recuerden que la piscina voy a pasar por aquí voy la piscina no está onda así que por favor no se tiren de cabeza están listos en cambio una toalla por favor ya 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 ¡Ay, papá, el pelo que me ha elevado! ¡El globo se va a la mona! ¡Ay! Me duerme, voy a la parte. Retiramos, retiramos las cartas. Vamos, uno, dos, tres. Va con premeditación a Levostia y dice ¡Ay, el pelo no me gusta! Lo voy a bañar. Él parece que no se la va a hacer. Retiramos las cartas. Viene José Felipe y listo. ¡Ahora! ¡Ganatea nuevamente! Parece que Resompa lo mojó con rabia. Esto fue con mucho odio. Están listos. José Felipe, tiralo al piso, no te preocupes. José Felipe, ahí, listo. Dos, tres, viene René. ¡Y gana, René! El baile de la gente. Cierra los ojos. Le va a echar la espada. Seguimos. ¿Cómo están jugando este juego? Parece que en Venezuela no habían jugado este juego. ¡Listos! ¡Ahora ya! Yo creo que me es mi carta. ¡Porque ya la viste! ¡Ganó, Andrea! ¡Ay! Es como medio suavecito, Andrea. Estoy viendo que estás muy suave. ¡Uno! ¡Hemos tenido hipotermia! ¡Y tres! ¡Ganó, René! No hay manera. René, ¿dónde se lo voy a echar? De un lado. Este es la moja de ladito. ¡Pero por qué! El pelo. El pelo se fue a la guasha. Como diría mi abuela. ¡Propió! 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 Y guardó un poquito por la parte de abajo. ¡Propió con la siguiente! Te dejé un poquito de blower todavía. Como están, Oscar. El maquillaje todavía está ahí. ¡Tres! ¡Gana, Andrea Pérez Meana! ¡Pobre José Feli! ¡Ay, José Feli le va a echar! Peinado alias Whisky se fue. Ahora parece un pollo mojado. ¡Mire! Parece un niño buen portado. Se cayó. ¡Vamos! 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 ¡2, 3! ¡Gana, Andrea Pérez Meana! Todavía no hay guerra. Dice que la va a mojar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oye! ¡No puedo leer ahí qué dice! Ya no tenemos agua. ¡Vámonos con la siguiente! ¡La siguiente jugada! ¿Dice? No hay agua, ya sé que todo uno. ¡2, 3! ¡Viene la jarra! ¡La ganó, Andrea! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Vamos por dos! ¡Ella se va a levantar! ¡Ay, la tiró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! Señoras y señores, nos tenemos que retirar en este momento del programa. ¡Ay! ¡Ustedes no se bañaron! ¡Ah! ¡Oye! ¿Ustedes no se bañaron? ¡Pasa bien! Están recordando tiempo de la infancia, ¿verdad? ¡Oye, Andrea! ¡Qué bonito vestía de baño, chama! ¡Ven, Miguel! ¡Ganadores! ¡Indiscutibles los chicos! ¡Gané yo! ¡No! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Muchachos, despídate! ¡Nos vamos! ¡Chao! 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 ¡Que vestía de baño más bonita, Andrea! ¡Oh, no! ¡No! ¡No!